Estamos con Chocho Tello Gamarra, hijo de Don Fuco, o Don Alfonso Tello Marchena, en la noche de la presentación de Vivir y Morir por Siempre Maestro, un libro de recopilación de ensayos, poemas y artículos, en memoria al 87 aniversario del nacimiento de este folclorista lambayicano. Chocho, cuéntanos qué significado tiene para ti y para el grupo Yunga editar este texto, Vivir y Morir por Siempre Maestro. Para mí, después de haber trabajado 24 años promoviendo y difundiendo la obra de Alfonso Tello Marchena, la publicación del libro Vivir y Morir por Siempre Maestro, viene a ser la síntesis de un trabajo que lo iniciamos en el año de 1986, conjuntamente y con todos mis hermanos. Y este, en todo caso, este libro es la síntesis del trabajo, del esfuerzo colectivo que asumimos responsablemente de todos los hijos de Alfonso Tello Marchena. ¿Qué contenidos y qué criterios han utilizado ustedes para editar este texto recopilatorio? En primer lugar, la metodología que iniciamos, en todo caso, fue a través de los eventos que nosotros organizamos, como la primera, la segunda, la tercera, la cuarta semana cultural y, además, los homenajes a nuestra manera. Estos homenajes a nuestra manera eran los testimonios artísticos que hacían los hijos de Tello Marchena, los músicos, los bailarines, los danzantes, los poetas, los escritores, los pintores. Todos nos reuníamos para hacer toda una ceremonia, una representación artística para homenajearlo a Tello Marchena a nuestra manera. Y a partir de esa propuesta de trabajo, nosotros hemos ido agrupando, reuniendo las conferencias, las charlas, los ensayos, los alumnos,